Vamos a empezar a hacer una serie de videos educativos para poder compartir con todos ustedes este maravilloso instrumento y qué es lo que se puede hacer con la trompeta. Pues es nada más nada menos que la primera trompeta del Teatro La Feniche que está aquí conmigo y el Giuseppe Doldin. ¡Suscríbete al canal!